... ...tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor Presidente. Podríamos denominar estas reformas que hoy se tratan como reformas Bloomberg segunda temporada. Los que llegaron al poder prometiendo república, prometiendo la defensa de las instituciones, toman la agenda y la amplían del candidato que proponía militarizar los barrios. Es decir, ambos coinciden en que una situación crítica como la que vive la Argentina, hay que aumentar el control social. De eso se tratan las leyes que estamos discutiendo en este momento. El dictamen contenido en la orden del día 926 que sobre la prisión preventiva viene a limitar la libertad durante el proceso. Y han sido tan poco cuidadosos en el objetivo que desde el título se señala que el encarcelamiento es la regla, que se invierte el principio básico y elemental constitucional de que la libertad es la regla y la prisión la excepción, porque dicen que la libertad se va a otorgar, invito a todos a que vuelvan a leer el título de esta ley y no habla de cómo se va a encarcelar a las personas en forma excepcional, sino cómo se va a otorgar la libertad en forma excepcional, algo realmente escandaloso. Después a las hipótesis que se han establecido del peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, se agrega como supuesto para restringir la libertad, el peligro para la víctima, pero tampoco se establece cómo se evalúa ese peligro. No se aclara además para qué delitos rige específicamente y es muy amplio y arbitrario. Es una carta libre para transformar cualquier proceso penal en una pena anticipada, en cárceles sumamente cuestionadas. Y también queremos señalar el artículo 5, que además de tener elementos peligrosistas, criminalizantes, estigmatizantes, le da más poder al cuestionado servicio penitenciario, ya que sus informes tendrán gran poder para ver si la persona va a ser liberada o no. Y aquí quiero llamar la atención nuevamente, porque no digo que nos escuchen a nosotros, que escuchen a la Comisión Provincial por la Memoria, que durante todo el gobierno de Scioli, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que se puso aquí de la provincia de Buenos Aires, se hicieron informes terribles, que escuchen a los organismos internacionales que también hicieron graves informes, por ejemplo, sobre la provincia de Mendoza, sino que parece que tampoco escucharon a la gobernadora María Eugenia Vidal, que ella misma salió a denunciar lo que ocurría con las cúpulas del servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. No vieron la tele, no vieron la serie El Marginal, no vieron Tumbero, no vieron nada. Nos prometen que con esta ley que repite y aumenta esos esquemas de criminalización, se va a solucionar el problema de las víctimas, incluso el problema de la llamada inseguridad. Por otra parte, el Registro Nacional de Medidas de Coerción no deja de ser, además de estigmatizante, una verdadera ley inconstitucional, porque vulnera el principio de inocencia. Toda persona que sea incluida ahí sin estar condenada, estará completamente señalada y estigmatizada. O sea que se invierte con esto lo que decíamos antes, el principio de culpabilidad. En el artículo 11 se amplían las circunstancias que hay que considerar por el peligro de fuga y se introducen nuevos conceptos criminalizantes, peligrosistas, y no tiene nada que ver con la relación a posibles fugas, porque nos preguntamos, a los que redactaron esta ley, los que apoyaron el dictamen de mayoría, se preguntaron por qué en la Argentina hay 46 genocidas prófugos, 15 evadidos en países vecinos, por qué la mayor parte de los casos de gatillo fácil no se puede resolver porque en el momento de ir a detener al policía, cuando consiguen con suerte un juez que lo ordene, no los pueden detener, no los pueden detener porque las fugas en su enorme mayoría son acordadas con las mismas fuerzas de seguridad, con el mismo servicio penitenciario que obliga a los presos a ir a robar y si los agarra después les garantiza la fuga, porque es un pacto. Genocidas que hace 30, 40 años, el caso de Bildosa, el caso emblemático de los genocidas, ¿qué se creen? ¿Que se fugaron porque había un defecto legal o se fugaron por la enorme protección del servicio penitenciario en algunos casos, en este caso de todo el sistema político que ayudó para que este genocida que tenía muchos secretos estuviera prófugo muchos años? Señor Presidente, por lo que se dijo aquí, por lo que se dice en los medios de comunicación, nos negamos a que se utilice como excusa la violencia de género que nos conmueve, que nos preocupa, para justificar esta reforma. El Estado debe garantizar las garantías constitucionales y el Estado, si quiere proteger a las víctimas, debe garantizar refugios, licencias y demás cuestiones que venimos exigiendo que se trate en una ley de emergencia contra la violencia machista. Como pasó con la reforma del ex ingeniero Bloomberg, esto solo va a agravar el problema. Me queda poco tiempo, por eso me quiero referir más específicamente a la otra orden del día, la 924, el dictamen de mayoría, tiene el mismo espíritu demagógico y reaccionario de nuestro punto de vista. Las cárceles pasan a ser para castigo, es decir, lo que hoy está de hecho pasa a ser de derechos, se establece que las cárceles serán para castigo de los condenados. Y quiero resaltar un punto que demuestra que aquí poco importan las víctimas, poco importan las víctimas de violencia de género. El artículo 56 bis vuelve a retomar la ley antiterrorista, lo que denunciamos cuando decían que iban a terminar con la corrupción con la ley del arrepentido y demás, vuelve a aparecer sin que nadie dé una explicación la ley antiterrorista en estas leyes. Y ni que hablar del artículo 5 de la 23.737 que denunciamos en el punto anterior, donde nuevamente se amplía la criminalización para los que hacen autocultivo, como denunciamos antes cuando se trató cannabis medicinal. Sé que se me terminó el tiempo, señor Presidente, solo decir que se destruye el principio de progresividad en la libertad y que hasta el Ministerio Público, la defensa oficial ha hecho un dictamen brutal contra este proyecto. Pueden no escuchar a nadie, pero lo que están votando, como pasó con las reformas Blumner, termina en enorme crisis, empezando por el propio sistema carcelario. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.